Aplausos Escucharemos a continuación las palabras de José Alberto Galarza Villaseñor, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Aplausos Presidente Mujica, bienvenida a esta su universidad de Guadalajara, rector general, secretario general de la Universidad de Guadalajara, rector de centro universitario de esta Universidad de Guadalajara y representantes de las Relaciones Exteriores de este país. A todos nuestros compañeros, bienvenidos. Hoy es un día para mí muy importante. Yo hoy recordaba que el primer día de clases que yo tuve en esta universidad, la noche anterior yo había acabado de leer un libro que yo creo que a todos, a la gran mayoría de los que estamos aquí nos idealizaron, que eran las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Yo recuerdo que entrando vi el auditorio Salvador Allende y le escribí un mensaje de texto a mi hermano que va a andar por aquí y le dije que hoy era un logro, después de habernos quedado sin padres, llegar a la universidad donde en este auditorio dio uno de los mejores mensajes, uno de los mejores hombres que ha pisado este auditorio hasta que hoy también lo hace nuestro presidente Mujica. El peso del tiempo está en nuestras espaldas. Todas las acciones y omisiones que hemos acumulado como humanidad hoy le han dado vuelta al reloj de arena y el mundo violento que hemos creado se nos está yendo entre los dedos, grano por grano, llevándose consigo también al otro mundo, el mejor, el que sí todavía es posible. Estar aquí vuelve la piel una cordillera de poros erizados porque este escenario es testigo de una lucha que trasciende, que sigue vigente como el día en que resonaron las palabras de Salvador Allende, porque hoy en este auditorio se agitan en emociones por los fantasmas del pasado, pero también porque está lleno de corazones anhelantes por detener el desgrane de este mundo y urgirlo por rehacerlo, porque estamos llenos de ausencias y dolores que nos llevan de la mano en medio de este momento oscuro en que vivimos. Las palabras, el arma más poderosa y la única que nos queda, no alcanza a articular el dolor de las familias que no encuentran a los suyos, la angustia de la incertidumbre, el ansia de la libertad de los que viven secuestrados, de los insomnios que no le permiten lugar a los sueños, y sin embargo hay que usarlas porque aquí se tiene que hablar por todos los que fueron silenciados. Y aunque hoy es más complicado porque el país es convulso y herido, que loemos todos los días en los periódicos, que escuchamos en la radio, que vivimos en las calles, que se esconden brechas y casas de seguridad, en las fosas clandestinas, el país de Tlatlaya, de Actial, de Aguas Blancas, de Atenco, de San Fernando, de Tlatelolco, el país que se recorre en una bestia metálica cargada de exiliados destinados al infierno, el país que criminaliza a las víctimas, el país en el que amanecen colgados en puentes, los que un presidente en este país llegó a llamar daños colaterales, un país al que no le alcanzan los dedos para contar a nuestros desaparecidos, a nuestros desplazados, a nuestros huérfanos, a nuestros muertos, ese país, nuestro país, es la primera tarea en la reconstrucción de nuestro mundo. La tarea se antoja difícil porque vivimos en una especie de estado fallido, como usted bien lo dijo, presidente, con los poderes públicos carcomidos y en el que la corrupción se ha convertido en una tácita costumbre social, seguramente por eso el corrupto no es mal visto. Sin embargo, en medio de la desesperación, del horror, de un gobierno desalmado que se dice cansado, nuestro país está reaccionando en su ética, en su moral, tomando las calles en solidaridad con las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y con cada uno de los desaparecidos, con los que fueron violentados en sus derechos humanos, con las víctimas y con todos los que no queremos una pérdida más. Esa solidaridad es la que no debemos nunca abandonar. Tenemos que obligar a la realidad a que responda a nuestros sueños. Hay que seguir soñando hasta abolir la falsa frontera entre lo ilusorio y lo tangible, hasta realizarnos y descubrir que el paraíso perdido está ahí, a la vuelta de la esquina, como dijo Cortázar. Hoy vivimos una época de héroes, los que todos los días salen a sostener una consigna, los que se niegan a actuar de manera incorrecta, los que van adelante en temas que nos interesan a todos, los que defienden lo que es justo, los que siguen soñando en medio de la pesadilla, los que con sus pisadas inundan las calles, los que gritan en un país que quiere silencio, los que tienen el acto de rebeldía por luchar por la paz en el que reina la violencia. Por eso, hoy resulta indispensable poner a la luz a los que son excepcionales, a los imprescindibles, a usarlos de ejemplos, de punto de partida, de contraste. Porque en este mundo, donde la justicia no ha sido erradicada, hay quien destina más de seis mil millones de pesos a un avión presidencial, mientras otros, siendo hombres, siendo mejores hombres, usan vuelos comerciales. Mientras unos se sientan cómodamente en el asiento trasero de suburbans de lujo, blindadas y escoltadas, otros, como la mayoría de los ciudadanos, andan en su carro usado y sin mayores pretensiones. Mientras hay quienes hacen negocio del ejercicio público, otros trabajando exitosamente para atacar eficientemente la pobreza y la marginalidad. Mientras hay quienes son austeros hasta el punto en el que se enriquece la congruencia, hay quienes se llenan de lujos y se dan el lujo de perder la confianza de todos. Mientras hay quien se arriesga a buscar alternativas para combatir al crimen organizado, no atacando las libertades de sus ciudadanos, sino ampliándolas, hay quienes justifican la violencia, amenazan, reprimen, nos quitan derechos, y por eso viven escondidos detrás de las murallas, detrás de los granaderos y los convoys. Porque le tienen miedo al pueblo al que le dieron la espalda. Mientras hay quienes ante la desaparición de 43 estudiantes piden superarlo y dar un paso hacia adelante, otros decimos que están obligados a hacer justicia, caiga quien caiga, le duela a quien le duela. A los extraordinarios hay que verlos enteros, por eso tener a José Mujica aquí es un hecho destinado a la historia, porque ser Mujica en este mundo es viajar en contra del sentido del orden y al favor del sentido común. Ser Mujica es un sinónimo de valor porque encabeza un proyecto de nación encaminado a reducir la injusticia, a procurar la seguridad, a dotar de derechos a los suyos, y eso es necesariamente enfrentar a los poderes que hoy se regodean en el fango que tenemos. Pero es un valor acompañado de inteligencia, de visión a largo plazo y de un profundo apego a la resignificación de lo que es vivir en una república, de defender ideales, de sostener que en este mundo nadie es más que nadie. En Mujica las palabras tienen un sentido extraordinario y heroico porque van acompañadas de congruencia. Mujica es una persona que dice lo que piensa y que hace lo que dice. En estos tiempos en los que la palabra y las ideas son prostituidas con una facilidad alarmante, ese valor crece. Para escuchar a Mujica es diferente a oír a cualquier político porque él, como pocos, entiende que su labor no da fama ni fortuna, sino el cariño de la gente, de la que sabe que trabaja, porque él es un hombre de Estado, porque no solo defiende ideales y los menciona en discursos, él los vive. Para cualquier podría ser sencillo, por ejemplo, pensar en la palabra amor, incluso evocarla, pero amar es la vida entera. Vida es una palabra también, pero vivir hoy en este país es un milagro. Mujica nos ha llamado a todos a defender ese milagro, a estirarlo, a llenarlo de sentido. Mujica es un ejemplo para los que hoy nos tienen en el límite. Representa muchas de las cosas que deberíamos ser porque para él la honestidad es transparente. Es un asunto tan común que parece sacado de la historia que no es la nuestra y en la que los políticos nos tienen acostumbrados al despilfarro y al robo. Mujica es un ejemplo de que para la lucha que debemos dar los pueblos se necesita tener pies ligeros, ser sencillos y apegados a ideas de justicia y democracia, poder dirigir las acciones de un país y mantener la modestia suficiente para entender que en este proceso se es solamente uno más. Todo lo que ha logrado Mujica en su país se puede lograr solamente cuando se tiene la interesa de actuar con el corazón, porque las transformaciones importantes que lo tienen con un porcentaje muy reducido de desigualdad e inseguridad no solo son tecnicismos, sino acciones que parten de un principio de equidad humana que aquí tanta falta le hacen a los que hoy nos gobiernan. Porque solo los corazones como esos son los que nos pueden llevar adelante en medio de la obscuridad, porque el corazón de Mujica comparte la paciencia en la lucha con Javier Sicilia, porque su corazón alberga la misma rebeldía que mantiene en el combate Raúl Vera, en su corazón se guarda la misma compasión que Alejandro Solalinde, el compromiso de José Narro y todo el valor que emana de Carmen Aristegui. El corazón de Mujica es tan poderoso que ha logrado contagiar a una nación que hoy vive más solidaria, más justa y más libre. Su corazón es tan grande que rompió las barreras que los hombres nos inventamos y hoy, como ciudadanos en el mundo, tiene conmovidos a otros corazones en todas las latitudes. La congruencia de Mujica, su honestidad y su modestia hacen lo que ni todas las palabras del mundo pueden expresar el día de hoy. Se sienten y se vivan porque el poder de las palabras de Mujica viven en su verbo, en su acción, en su ejemplo. Pepe Mujica tiene nuestro cariño y admiración por lo que es y por lo que representa, porque lucha en paz, con inteligencia, con amor, sin barreras, porque parece no cansarse, porque él viene acompañado de una esperanza para esta realidad infame que nos aprisiona, porque usted tiene y comparte la necesidad de frenar el desgrane del mundo, de actuar con urgencia ante el peso del tiempo que tenemos en contra. José Mujica, Pepe, las palabras no me bastan para sondar correctamente lo que quiero decir el día de hoy, lo que significa que nos acompañes, porque después y al lado de Allende, usted es el hombre más importante que ha pisado este auditorio, porque en usted encontramos algo más, a un hermano, una inspiración, porque usted con su latido se encuentran con miles de soñadores en el mundo, porque usted es una buena persona, porque usted tiene sin duda el corazón de León. Muchas gracias. Gracias.